Hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré, seamos uno andemos... Regresamos con más de Entre Mujeres y Hombres conversando con Jesús López, el hijo de Marcolina Moreno. Para que de repente la gente decida, ¿dónde salió este muchachito? Este muchachito es... Sí me lo han dicho. Sí, igualito a su papá. Sí me lo han dicho. Igualito a su papá, porque le habrán dicho que se parece mucho a su papá. Sí, sí. Él es su papá, era el comisario Aníbal López, fue mucho tiempo comisario del 6-7-7 en el Vigía. Y pues Jesús López está ahora dirigiendo la campaña junto con Juan Peña y el equipo que lo acompaña para que le diga, para que el público que está viendo este programa Entre Mujeres y Hombres conozca el comando de campaña. Sí, bueno, Nilda, de verdad que el comando de campaña de la Unidad Democrática de Ramón Guevara, lo que estuvimos en esas reuniones, pues quisimos que sea un comando de campaña de integración de la unidad como tal. Porque precisamente para eso se hicieron las elecciones primarias y el candidato que resultara ganador de esa contienda, pues los demás candidatos iban y de verdad que se vio y se está viendo eso, que esos candidatos se unieron ahora a Ramón y bueno, y para eso... Tenemos un asesor general de la campaña, que es el economista Juan Peña, el alcalde. El alcalde. Tenemos la coordinación operativa. Tenemos, no, ya va, el jefe de campaña, que es Aníbal López. Jesús López. Perdón, Aníbal es el hermano. Jesús López. Jesús López. Tenemos la coordinación operativa, el amigo Jorge San Juan de Primero Justicia. ¿La coordinación electoral? La coordinación de estrategia al doctor Manuel Mora Izarra. Tenemos a la coordinación electoral, a Elige Jati Baflores. Extraordinaria. Feliz de que Elige. Dile, yo contenta cuando llegué, porque pide el incorporada. Sí, fue lo primero que dijiste. Y no, increíble. Sí. Tenemos la coordinación de organización al compañero Javier Nieto. Muy trabajador también, Javier. La coordinación de activismo a Richard Parra. Bueno, a él le encanta caminar los barrios. Sí, sí. Él, yo le digo, me lo encontraba, porque me lo encontré en La Blanca, me lo encontré en La Paz, yo echando patas. Sí. Tenemos a la coordinación de programa de gobierno, al ingeniero Argenis Hernández. Muy trabajador, Argenis. Argenis, mira. Está haciendo lo suyo, es el presidente del colegio de ingenieros. Argenis, de aquí quiero darte las gracias, fuiste un apoyo importante en ese conversatorio con los profesionales y técnicos que tuvimos. Mira, Argenis, Nilda, bueno, de verdad que muy bien, muy bien con Argenis. Y de aquí, Argenis, quiero saludarte y darte las gracias. Tenemos a la coordinación de gremios, no sé si conoces a Nilda Mora. Bueno, ella, sí. Sí, la conoce. Pobrecita, le ha tocado duro estos días, pero bueno. No hay, no hay, yo digo que el compromiso es del tamaño, ¿cómo es? Las cargas son o los compromisos son del tamaño que se nos presenten. Y el hecho, cuando me llamó nuestro presidente, Argenis Fajardo, me dijo, bueno, hay una situación en el vigía, hay unos compañeros que se van a ir del comité, ya de hecho yo lo sabía, en un momento en que me dice, se van con Carlos Paparoni, este, no podíamos hacer más nada. Te encargas de Copen, y era así como que, ajá, ya va, así, me agarraron como a ti, o sea, ya va, pero vamos a buscar, yo le decía, bueno, pero ya va, ya va, vamos a buscar una persona que lo haga. Este, le daba nombres y me dijo, no, tú, busca tu gente, haz tu equipo, y bueno, y fue duro, fue muy duro. No, mira, Nilda, de verdad quiero agradecerte aquí, delante de las cámaras, del pueblo del vigía, darte las gracias, Nilda. De verdad que fuiste en ese comando, en ese comando de campaña de las primarias, fuiste como siempre, esa es tu personalidad, esa es tu forma de ser de luchadora, por bueno. Ay, yo quería, llegaba a veces en la tarde, y decía, me quiero acostar un ratito, porque para más, yo llegaba tarde, y entonces llegaba a enviar mensajes. Yo, hay gente que sabe que le envía mensajes a la una, dos de la mañana, este, o a veces a las cinco y media de la mañana, porque me quedaba dormida, porque no tenía otro momento, o sea, no tenía tiempo de repente en el día, hasta que conseguía a Marianita, ya cuando, ya cuando logré, logramos con Mariana, pues me desprendí de los mensajes, ya el último día, en lo que podía, y gracias también a Mariana, porque estuvo allá, la dejamos en su casa, haciendo su trabajo, y fue muy importante. Bueno, tú estás en la coordinación de gremios, en la coordinación de mujeres, está la compañera y amiga María Elena Molina. Mujer incansable. Incansable. Trabajadora, yo sé que, yo sé que lo va a hacer muy bien. Sí, muy bien, bueno, la señora María Elena, bueno, un gran afecto a mí, a mi persona, este, se puso, se puso a la orden desde un, desde el primer día, ¿no? Sí, el lunes ya María Elena estaba haciendo contacto con nosotros. Y todos. Y todos. Y todos, porque, porque tengo que decirlo, San Juan, los de Voluntad Popular. Todos, todos. Todos, todos. Maveri, el alcalde, con toda la gente de un nuevo tiempo, Adalberto, o sea, todos. Es la verdadera integración. Sí, el día lunes en la tarde, este, llegamos, 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 los diferentes partidos políticos, ya de una vez, ahí en la casa de ADE, y llegaron todos. Sin, sin, sin necesidad de llamarlo a ninguno. Todos llegaron esa, esa tarde, el lunes, al, al partido, y bueno, poniéndose a la orden de una vez. Tenemos la coordinación de giras y eventos al, al amigo Adalberto Carrero. Eso le quedó, yo igualito como, como yo digo, que como anillo al dedo a María Elena, como anillo al dedo a Adalberto. Sí, la verdad que sí. Coordinación Estudiantil y Juvenil, Junior Florian. Muchacho muy trabajador. Muy trabajador. Y sé que, junto con Adrián, con los muchachos, con Farid, que por cierto, Farid, hoy fue... Sí, hoy fue el orador. Yo quiero, de verdad, quitarme el sombrero. Hoy me lo encontré y lo felicité, y le dije, hoy descubriste que eres un extraordinario líder. Sí. Tienes que trabajar para eso, pero hoy hizo, fue el representante juvenil y sus palabras emotivas, centradas, con, mire, de verdad que nos llegó al corazón, porque eso es lo bonito de un orador que sepa llegar. Y el muchacho se la comió, de verdad que sí. Sí, muy bien. Así que quiero felicitarte, Farid. Oye, en la plaza, eso fue en la plaza Bolívar. Ajá. Allí va a trabajar con todos los jóvenes, porque también están todos los muchachos de Un Nuevo Tiempo, que es la secretaria juvenil, está Adrián Ortiz, que es el presidente de COPEI, allí va a estar Isbania con el equipo de los jóvenes de COPEI. Yo sé que van a hacer un trabajo extraordinario. Sí, un buen trabajo. La coordinación de independientes y factores sociales, el doctor Giancarlos Torres. Ah, bueno, eso es, y el cotinero. Bueno, fue el encargado de la parroquia, 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 de la parroquia Mora, y le correspondió hacer el almuerzo de la parroquia mía, porque me ayudaron a consentir un poquito. Yo le hice el desayuno a él, yo me levanté de las cuatro y media de la mañana a hacer las arepas del desayuno, y a él le correspondía entonces hacer el almuerzo. Él nos va a coordinar independientes y factores sociales, en coordinación de logística Lizbeth de Peña. Sí, es la esposa del alcalde también, a ella le encanta eso, ella es más nada hacer para eso. Sí, sí, en la coordinación de seguridad el abogado y comisario Pastor Contreras. También sé que lo va a hacer muy bien con el equipo de seguridad que lo forman todos los que lo forman. Todos los que lo forman, yo sé que el doctor Pastor va a formar un gran equipo, va a formar un gran equipo de seguridad. Ellos ya lo tienen además. Sí. Y la coordinación de finanzas y medios de comunicación, a Lisandro también le asegura. Ahí está Lisandro con un extraordinario equipo, está Marianita, está David, van a llamar a Gabo, van a llamar a él. Sí, eso es lo que yo quería decir, o sea, estos son los coordinadores o los principales y ellos van a ser su equipo en los diferentes factores, en los diferentes partidos políticos. Ellos van a unificar ese trabajo, ese esfuerzo humano, pero hay que darle la coordinación a unas personas y ellos son los coordinadores, pero cada quien va a tener su responsabilidad. Bueno, Nilda, ya las cartas están echadas, ya el Consejo Nacional Electoral fijó, por fin, fijó la fecha de las elecciones. Yo pensé que eran el último de octubre. Sí, bueno, mira, eso ya es oficial, ya el Consejo Nacional Electoral, digo que es el próximo 15 de octubre, yo invito, invito a todos, a todos, mire, a todos. No se quiere nadie sin votar. Vamos a demostrar que Venezuela, que Mérida es un país que le gusta cambiar y hacer los cambios democráticamente, como tiene que ser. Mediante el voto, vamos a, yo sé que hay mucho, vamos a llamarlo, descontento por parte de factores independientes o factores que... Sí, gente que quería estar en la calle, que pensaban que ya el gobierno lo sacamos un día, o sea, con el dedo, pero ustedes saben, amigos, que es difícil. Lo que les pido, y mucha gente dice, ¿cómo es más fácil hacer las cosas? Más fácil hacer las cosas es votando todos, logrando las 23 gobernaciones, logrando ganar las 23 gobernaciones, 23, ¿no? Sí, 23 gobernaciones, y así, pues, vamos haciendo los cambios poco a poco. Sí, este, lamentablemente, pues, bueno, hoy el secretario nuestro de Acción Democrática, José María Ferrebus, lo dijo, no estamos para celebrar. Todos esos hermanos venezolanos caídos en las calles, en diferentes partes del país, nosotros no vamos a hacer ninguna celebración en aniversario del partido, vamos a solamente hacer lo esencial, una torta de eso, porque... Porque por los 76 años, ya lo habíamos dicho, que están cumpliendo ustedes 76 años. No, 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 ya lo habíamos dicho. Bueno, ya vamos a hablar en el próximo segmento de los 76 años, que hoy está arribando a los 76 años, 75 años quedan atrás de la historia de este extraordinario partido, hermano del partido COPEA, y allá vamos nosotros detrás de ellos, ¿no? Y para que continúen ustedes viendo a Jesús López, el jefe de campaña de la Unidad Democrática. Ya regresamos.